Mi primera partida en Modern Warfare 2 Objetivo, aparecer en jugada destacada Y sacar primeros lugares, no quiero más Oh my gosh Ah, que ya no hay que hacer el slide, ¿verdad? ¿Pero solo se para o no se para? Uy, lanzaron un RPG de ahí arriba Sí, mira, está ahí arriba No se dieron la granada Ah, creo que tengo la configuración para Tengo que apretar dos veces para que se lance la granada Ok, mi primer JV Parece que no ¿Qué habrá gente? Creo que ese fue el mapa con el que todos los streamers Estaban jugando, ¿no? Ay, me mató ¿What? Para subirte tienes que picar dos veces, ¿ok? Está un poco raro, un poco raro ¿Verdad, no? Sí A sus 50 metros A ver, más que acá, ¿no? Me dispara Sí, yo lo había escuchado Yo lo había escuchado Esa es ahí No sé cómo moverme en sí No, las mecánicas del juego Todavía no las conozco Es la primera partida, ¿verdad? Oye, mira No, le di la cabeza y no se murió Tienes que salir No Ah, yo escuché gente acá al lado Aparece Ah, tengo otro JV Ok Ok Y se cayó uno acá Es que Va a aparecer Sí No espanten Lo escucho, lo escucho Bueno, como que sí Me da la posición real De dónde está la La raza Ah, saqué un Saca a ver Cree que era un ataque de precisión Ay, no, eres tú Era compa, era compa No Ay Sacó tantos Tanta racha de baja Bueno Esto va a servir, baja Esto va muy rápido, ¿no? No No, boludo Bueno, GG Quedamos en primer lugar Ay, de toda la partida El juego me gusta Y esa M4 no se mueve mucho De hecho No se mueve mucho Ah, puedes ver a la gente Que está en la partida, mira Eh, esa es la buena Esa es la buena Eh, escuchan eso Esa ahí ¿Por qué no tengo que pulsar dos veces Para saltar? Están acá abajo, ¿no? Abajo de mí, abajo de mí Ay La concha de su madre Me espantó Ah, bueno No, otra vez no No Marca de a través de la pared ¿Habrá alguien aquí? Ay Era brome, era brome Uh No, ¿qué entero es eso? Casi Salí, salí, salí No No Estamos encerrados No Estamos ahora muy encerrados Ok Por favor No nos maten Venimos en son de paz ¿Dónde? Ay, ese me suato El tercero, el tercero aparece Ah, no apareció No Me hubiera quedado un buen clip Mi mala suerte Como que te van dando las ventajas Conforme vas Pasando el tiempo O haciendo la baja ¿No? No Corriendo 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 No Que fuera ya, verdad Oh Ah Hola, mi abra Por favor, por favor Que sea Que aparezca una última baja Y no una buena destacada No Tuvimos el primer lugar ¿Eh? Dígame que fue el último No No Por fin Por fin No me importa Me gusta el juego Me gusta No importa Si no hay cánceles light Vieron que salieron varias De primer lugar Así que Me gusta Luego vamos El IV4 Y el sniper Y no están tan mal las armas Gracias por ver amigos Bye